Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de la Comoda Racing Mi nombre es Pablo Batistela y en esta oportunidad estaremos repasando los últimos debuts de la Academia en la Copa Argentina en la previa de lo que será el duelo por los 32 avos de final entre Racing y San Martín de Formosa el próximo miércoles a las 21.40 en Chaco Racing enfrentó a Mitre de Santiago del Estero en el estadio de Banfield a los 22 minutos del primer tiempo Arevalo Ríos intentó salir del fondo y Ramero Fergonzi lo anticipó de gran manera el delantero sacó un remate muy potente ante el que Musso nada pudo hacer y los santiagueños sorprendieron a los de Diego Coca en el comienzo del complemento el árbitro sancionó un penal para Racing por una mano del defensor de Mitre Lisandro López le hizo cargo de la ejecución y el arquero rival le contuvo el remate a los 32 minutos Leandro Grimi peinó una pelota que pegó en el palo y Licha terminó empujando casi sin darse cuenta para lograr empatar el partido 6 minutos más tarde Cuadra tiró el centro al área y Grimi realizó una especie de tijera para dar vuelta al resultado y evitarle el papelón a Racing La academia no consiguió abrir el marcador con las chances que tuvo y a los 24 del segundo tiempo Orsan sacó un muy buen disparo desde la media luna que se transformó en el 1 a 0 para Sarmiento de resistencia Terminó siendo un partido en el que fue imposible creer lo que pasó El Racing del Chacho, con la mayoría de los titulares quedó afuera del torneo con un conjunto del Federal A Racing jugó su primer partido luego de ser campeón del fútbol argentino ante Boca Unidos en la cancha de Lanús La academia fue claramente superior al equipo de corrientes y tuvo la posibilidad más concreta en el primer tiempo cuando Zitanich la empujó y le sacaron su remate en la línea En el complemento, a los del Chacho le faltó precisión para convertir y el pasaje a 16 avos se definió en los penales El primero lo pateó Licha López de forma excelente Baroni empató la serie para Boca Unidos Rojas volvió a poner arriba a Racing Ojeda la clavó en el ángulo e igualó todo El arquero rival le contuvo el remate a Barbona Arias realizó una gran atajada frente a Maciel para mantener con vida a Racing Pichu aseguró su remate ejecutándolo fuerte al medio Morales metió su penal con un muy buen derechazo Zitanich buscó colocarla y su remate se fue afuera Arias volvió a aparecer, esta vez ante Vizcarra y la definición se fue al mano a mano Alcelo Díaz no lo ayudó para nada el campo de juego y malogró el disparo Al Ioco selló la eliminación de Racing En el estadio de Arsenal la academia enfrentó a Esportivo Belgrano de San Francisco En el primer tiempo Racing tuvo chances claras pero le faltó eficacia en la definición para ponerse arriba A los 10 minutos del complemento Arguello capturó un mal rechazo y sacó un remate que se clavó abajo y se transformó en la ventaja para los cordobeses Recién a los 39 llegó la igualdad cuando Mauricio Martínez empujó la pelota que apenas logró ingresar al arco luego de un córner Un minuto más tarde Gutiérrez habilitó a Maggi que tocó al medio para que Copetti solo tenga que empujarla y logre dar vuelta el resultado En el tiempo de descuento Perto le armó un jugadón y liquidó el encuentro que se le había complicado bastante a la academia Racing enfrentó a gimnasia y tiro de salta en Santiago del Estero con un mix entre titulares y suplentes A los 6 minutos Copetti asistió a Mauricio Martínez que sacó un derechazo al segundo palo y abrió el marcador En el primer tiempo la academia continuó siendo superior pero no logró aumentar la ventaja A los 13 del complemento Garrelli colocó un gran pase a Copetti que definió justo ante la salida del arquero y anotó el 2 a 0 Tres minutos más tarde entre el tanque y Garrelli aprovecharon la falla en el fondo y el extremo terminó marcando el tercer gol En casi media hora del segundo tiempo Chávez empujó la pelota y descontó para los salteños Por suerte para Racing el rival no terminó de meterse en partido y los de Gago pasaron de ronda Allí pasaron los últimos debut de la academia en Copa Argentina Recordamos que estará enfrentando a San Martín de Formosa el próximo miércoles desde las 21.40 Si te gustó el video te invitamos a que nos acompañes con tu me gusta a que te suscribas al canal de La Comu a que estés pendiente de todas las novedades en www.lacomuderacing.com y nos volveremos a encontrar en cualquier momento por acá por el canal de La Comu de Racing